¡Hello! ¿Cómo andan? Oigan, el video del día de hoy es un video muy especial, muy muy especial. Este, no pensé, sinceramente no pensé como que me iba a costar tanto. El día de hoy les voy a mostrar las reacciones de mi familia cuando supieron que yo estaba embarazada. Todos me lo han estado pidiendo, no sabía si lo iba a subir o no, sí lo grabé. Claro que lo grabé para tenerlo de recuerdo, pero como ustedes saben, pues es un momento muy difícil. Yo creo que la palabra difícil se va a repetir muchísimo en mi canal por un buen tiempo, porque realmente que todo se ha tornado muy difícil, muy complicado últimamente. Y vivir los momentos que estamos viviendo, tratar de vivirlos felices, contentos, sí ha sido todo, 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 todo un reto, chicas. Los videos no son muy largos. La verdad es que muchos me preguntan que por qué tardé tanto en decirle a mi familia. Yo creo que a mi familia le dije como a la semana, a los cinco días más o menos, de que yo me había enterado de que estaba embarazada, porque yo estaba como todavía como en shock, no sé, y no encontraba, realmente no encontraba como el momento perfecto o un momento adecuado, no sé cómo decirles, porque yo quería que todos estuviéramos juntos. Y a mí personalmente en ese momento me estaba costando mucho, 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 este, pues que no estábamos completos, ¿saben? Y decía yo, pues que ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer de esto algo bonito? Fíjense lo que me mortificaba en ese momento, pues, ¿cómo iba a ser de esa noticia algo bonito sabiendo que estábamos sufriendo tanto, tanto en ese momento? Y no encontraba, chicas, no encontraba la manera de decírselos, tenía mucho miedo, tenía una mezcla de emociones muy extrañas, muy raras, que ahora, pues, lo pienso y digo, es completamente normal. Yo sentía que me estaba volviendo loca en esos meses, en esos días, fueron bien raros. El caso es que no sabía cómo decírselos a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, no sabía cómo hacerle. Un día íbamos a ir todos a visitar el lugar en donde está mi papá, y ese día le dije a Oscar, ¿sabes qué? Hoy les voy a decir a todos, a mi mami, a la Daisy, a la Esmeralda, que estoy embarazada, le dije, y él así como que hoy les puse a decir sí, le digo, no sé cómo, pero hoy les voy a decir porque hoy vamos a ir todos, y ahí es un lugar en el que vamos a estar juntos. Yo ya, o sea, los había visto antes, esto pasó el día 13 de marzo, si no me equivoco, estaba próximo el cumpleaños de mi papi, y dije, no, es que les tengo que decir porque yo ya no hallaba cómo, ya no hallaba cómo estar enfrente de ellas, yo tenía muchos malestares, dije, no, yo ya no puedo seguir mintiendo, además, necesito compartirles también esto, ay, no sé, fue difícil, plebes, fue difícil, quiero que me entiendan que fueron días muy, muy feos, fueron días muy feos. Fuimos, y le dije a Oscar, ¿sabes qué? Tú te pones a grabar, y ahí le tratas a ver si sale, si no sale, ni modo, porque iba a ser muy obvio, ¿no? Porque estás grabando, me van a decir. Así que, pues, plebes, de verdad, tratamos muchísimo, ese día estábamos nada más nosotros y mi cuñado, el esposo de mi hermana Esmeralda, y le dije, pues trata de grabar lo que puedas, ojalá que sí, así que, pues, le hicimos de muchas maneras, hasta que al final, creo que sí quedó un poquito, nosotros le dije, vamos a tomarnos una foto con mi papi. Yo acabé de destacar, plebes, que yo ya había ido a ese mismo lugar días antes, cuando yo supe que estaba embarazada, yo corrí, corrí a ese lugar y platiqué con él, le di la noticia, fue la primera persona en saber, después de nosotros, pues, fue la primera persona a la que yo le di la noticia, con mucho gusto, se la di muy triste, muy triste, fue muy duro para mí, pero yo sabía que él me lo mandaba, plebes, yo sabía que mi papá me estaba mandando ese regalo también, porque cuando yo, cuando yo supe que estaba embarazada, cuando yo miré ese positivo ese día, yo lo había soñado, yo lo soñé esa noche, y en el sueño, yo me acuerdo que, que un día antes, yo me metí a su cuarto, aquí en mi casa, su casa, y me metí devastada, plebes, yo ya no aguantaba, y le dije, papá, papi, ya no aguanto, le digo, ya, ya no, no soporto. Yo, si le soy sincera, plebes, yo pensé realmente que yo, que yo me iba a morir, así, de tristeza, yo sentía que no iba a aguantar todo, todo eso que yo sentía. Le dije, papi, ya no aguanto, necesito que me ayude, necesito que desde allá donde usted esté, me, me, me ayude, porque yo no puedo, le digo, yo siento que ya no puedo seguir, y, y me siento muy mal, si en la tristeza me está ganando, y, y no puedo, no puedo recuperarme. Y esa noche lo soñé, y en el sueño, nada más, yo miraba a mi papá, y que me tocó la ventana del cuarto, de mi cuarto, y que me asomo, y que está él ahí parado, y me acuerdo que, que lo miro y digo, papi, ¿qué está haciendo ahí? Le digo, ¿qué está haciendo ahí? Y entonces, de repente ya estoy yo abajo, así, ya estoy yo abajo, y me sonríe, no me dice, ah, me dijo, soltó la carcajada de él, y me dijo, ay, hija, me dijo, y me dio un abrazo, plebes, me dio un abrazo, de esos abrazos que, que se sienten, de esos abrazos, ay, no quiero hablar, de esos abrazos que, que necesito todos los días, y, y yo sentí ese abrazo, pero él estaba tan contento, estaba tan feliz, que yo dije, algo debe de ser este sueño, me desperté, y fue cuando le dije a Oscar, vamos a hacernos la prueba, me hago la prueba, y sale positivo. Yo corrí, y le conté la noticia, a lo mejor él ya la sabía, antes que yo, y fui y le conté la noticia primero a él, y luego, traté de buscar ese, ese momento en el que pudiéramos estar todos, y dije, ese es el momento perfecto para yo poderle decir a mis hermanas y a mi mamá, que estoy embarazada. Entonces, les dejo ese clip, que es pequeñito, pero que se los comparto con mucho amor. ¡Tres! ¡Ya! Ya, pues. ¡Ya! ¡Una, dos! Estoy embarazada. ¿Qué? 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 Sí, dije. ¡A la virga! ¡Otro! Sí, de verdad. Marazada. ¡Qué lindo! Con razón, quería que mucho me pusiera. ¡Ay! ¡Ay, no! Está buena la dieta, ¡despañe! La cría le estaba quitando, le está quitando pesos. No hay más que Lulis ya va a saber Ay, sí, tú va a ver Yo le digo de mí, pero no quito de mí, de papilla Y bueno Ahora, ¿cómo fue decirles a la familia de mi esposo, a la familia de Oscar? La verdad es que solamente tengo grabada a mi suegra Ahí sí no me animé a grabar a mis cuñadas ni nada Me dio mucha pena Y no sabía ni en qué momento ni cómo les iba a decir A mi suegra, pues sí, se lo íbamos a decir en su cumpleaños Por eso creo que ya les conté un poquitito sobre eso Ya teníamos planeado ir, pero yo me estaba sintiendo fatal Plebes, fatal, fatal, fatal Así que me podía mucho no acudir a su fiesta de cumpleaños Que habían preparado Porque decía yo, híjole, pues le voy a tener que decir por teléfono No me va a quedar de otra Eso era lo que más me pesaba de no poder ir Gracias a Dios sí pudimos asistir a su fiesta Y ahí, pues les dije, le dije a varias personas Porque pues, como les digo, era su fiesta Estaban sus otros hijos, mis demás cuñados, cuñada Estaban unos hermanos de ella, sobrinos Así que buena parte de la familia, por parte de Oscar Se enteró en esa ocasión Y pues nada, a mí me puso muy feliz Y yo creo que a ellos también les hizo muy feliz El hecho de que estuviéramos esperando a otro bebé Nadie se lo esperaba Yo creo que nadie, nadie, tanto de una parte como de otra Se esperaba el que estuviera Que fuéramos a tener un bebé Menos, menos después de lo que había pasado Pero creo que, ajá Que todos estuvieron muy felices En esta parte, chicos No pude grabar tanto Ni tan bien, les voy a decir por qué Las voy a poner en contexto Para que entiendan el video Resulta que nosotros Yo le iba a regalar una pulserita Le íbamos a regalar una pulserita a mi suegra Pero se nos olvidó No, no se nos olvidó No la pudimos encontrar Yo la tenía aquí en casa Y no pudimos encontrar las pulseritas, plebis No las pude encontrar El caso es que pues ya no me dio chance Yo me confié que sí las tenía aquí Porque de hecho sí las tenía Ya después las encontré Pero era diferente Pues les íbamos a dar una cajita Con la pulserita y ahí le íbamos a decir a mi suegra Pues no, no, no No pudimos hacer eso que habíamos pensado Y pues ya Dijimos a ver cómo no Y llegamos allá y todo Y estábamos ahí Fue el primer día, sí Fue el día que llegamos Estábamos ahí reunidos Y ya era bien tarde Ya era como las 12 de la noche yo creo No habíamos decidido Oscar y yo ni nada De decirlo Cuando de repente le están dando Le están dando un sobrino mío Sus hermanos Si me estás viendo Empieza Ay que yo le traigo su regalo Que déjame Se lo traigo Se lo doy Y que quién sabe qué tanto Y la verdad es que nosotros Cuando estamos juntos Le echamos mucha carrilla Nos reímos tanto de nosotros Y de este Entonces No pues que ahora lleva el mío Que ahora yo voy a traer mi regalo Pero O sea Nunca pensé que Oscar De repente Oscar llega Y dice Llama pues La lía te trae esto Llama así le dice a su mamá A mi suegra La lía te trae esto Y entonces Te dibujo esto de cumpleaños Y le da la hoja Y yo miro la hoja Plebes así Yo miro la hoja y digo Esa hoja es la de los resultados Donde me fui a hacer la prueba de sangre Ese no es ningún pinche dibujo Entonces volteo así como discretamente Con Oscar y lo miro Y de este Y él me mira nada Y la verdad es que De puro chiripada Es que alcancé a poner el teléfono Porque lo tenía en las manos Cuando miré esa hoja Ven rápido A prender el teléfono Y lo puse a la cámara Dije pues bueno Que alcance a grabar a mi suegra Y este Y mi suegra la tenía de frente Pero todos los demás Estaban así atrás de mí O Oscar Todos estaban detrás mío Y ya este Lo empieza así como que a ver mi suegra Pero mi suegra no entendía Porque aparte no traía los lentes No miraba Y dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya no Y entonces como que varias personas Sí le agarraron el rollo rápido Ni lo habían leído ni nada Pero le agarraron el rollo Se los voy a dejar Para que ustedes Para que ustedes miren Pero no pudimos como Tomar todo así como Como hubiéramos querido pues ¿Qué es esto? Miren los lentes 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 Aquí están Ahí están Ahí están Cuando llegué Los traía en la manta Vamos a ver Vamos a ver Dibujo la lente A ver Que se fundan las luces Que se fundan las luces Laboratorio de hoy Que ya no son doce Que son trece Mira Que ya no son doce nietos Trece Our Let's go Mira Con ese regalo Yo me lo tomo Y luego Mi paquete de aquí Amino al polvo Saque ¡Sáquen las prenatales! ¡Sáquen las prenatales! ¡Sáquen las prenatales! ¿Qué? ¿Otro pez? ¡Se lo haría ya! ¡Hombre, ya más te acabo el perfume! ¡Felicidades, felicidades! ¿Cuánto? Oye, yo no sabía. ¿No sabías? No, o sea, yo no sabía. ¡Ay, mire! ¿Cuánto? Dos meses. Positivo. ¡Ay, tú trepándote al pica! ¡A octubre! ¡A octubre! ¡Yo soy de octubre! ¡Mira más fecha! Y, pues bueno, así fueron. Les digo, no grabé reacciones de mis amigos, ni nada de eso. Me hubiera encantado, pero chicas, no ha sido un embarazo normal, por así decirlo. Y este... Y yo sé que ustedes me entienden, yo sé que ustedes me comprenden, espero que hayan disfrutado mucho este video. Les mando un abrazo y muchísimas gracias, aprovecho para darles las gracias a todas ustedes que han estado dejando comentarios tan lindos en mis videos. No me alcanzaría el tiempo para contestarle a cada una de ustedes, pero sépanlo, que los valoro mucho, que muchas gracias, me hacen sentir muy bien, me hacen sentir querida. Y eso... Eso no se los pago con nada. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por compartir esta felicidad con nosotros, por compartir lo bueno y por compartir lo malo también, nuestras tristezas. De verdad, mil gracias. Las quiero mucho a todas. Bye. Adiós. 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 Gracias.